¡Ole, ole, si señor mira! ¡Ole, ole, si señor mira! Y las calles de barquis y metos se llenan de amor y devoción Virgen de la pastora milagrosa, que llevas tu bastón y tu sombrero Los feligreses siempre te acompañan en procesión el catorce de enero Quiero que me regales un milagro, que con el corazón te pido y quiero Que como madre barquis y metana, le concedan la paz al mundo entero Millones de devotos alumbrando, concilios de colores el camino Pidiéndote que pidas y protejas la vida y alma de tus peregrinos Nosotros te pedimos, virgencita, preciosa madre de nuestro señor Que un milagrito de amor y de esperanza, concedas a tu pueblo por favor Oh, divina pastora milagrosa, que llevas tu bastón y tu sombrero Los feligreses siempre te acompañan en procesión el catorce de enero Quiero que me regales un milagro, que con el corazón te pido y quiero Que como madre barquis y metana, le concedan la paz al mundo entero Quiero que me regales un milagro, que con el corazón te pido y quiero Que como madre barquis y metana, le concedan la paz al mundo entero Quiero que me regales un milagro, que con el corazón te pido y quiero